Hace siete años y siete meses, el argentino Emiliano Grillo consiguió lo que era, hasta el domingo pasado, su primera y única victoria en el PGA Tour. En ese periodo de tiempo, el chileno Joaquín Imán ganó en dos ocasiones. Carlos Ortiz, ya habrá más, y los golfistas mexicanos consiguieron un título también. Sebastián Muñoz, el colombiano, ganó también en el PGA Tour. Mito Pereira, la otra estrella chilena, logró tres títulos en el Conferi Tour. El Camarón Rodríguez, Bobby Díaz lograron victorias también en el Conferi Tour. En fin, varios latinos, varios golfistas latinos estuvieron triunfando en el PGA Tour y sus circuitos de ascenso. El año pasado, con la llegada de Leaf Golf, este nuevo Tour auspiciado por Dinero Saudi, los golfistas latinos que más estaban triunfando, los que mejores resultados estaban teniendo, justo los que acabo de mencionar que tuvieron victorias, emigraron a este nuevo multimillonario circuito. Parecía que en el PGA Tour el golf latinoamericano se quedaba sin figuras, se quedaba sin estrellas y se quedaba sin posibles nuevas victorias. Hace unos cuantos meses, el colombiano Nico Echavarría lograba un título en el Abierto de Puerto Rico, torneo que le pertenece al PGA Tour. Apenas el domingo pasado, Emiliano Grillo conquistó uno de los torneos de más tradición que tiene el PGA Tour, la Trollshaft Cup, que se juega en Colonial Country Club. Con esto queda una baraja llena de éxitos, llena de buen golf y llena de grandes reconocimientos para los latinoamericanos. Tenemos en Leaf Golf a varios de los mejores golfistas en todos los tiempos para esta región, luchando por los primeros títulos. Nos encontramos a los mexicanos, Carlos Ebran por supuesto, pero también a los ya mencionados, Joaquín Niemann, Sebastián Muñoz y Mito Pereira. En el PGA Tour, el argentino Emiliano Grillo vuelve a levantar la mano y junto con el colombiano Nico Echavarría son la nueva bandera latinoamericana en el PGA Tour. En los tours de ascenso, en el Conferry Tour, en el PGA Tour Latinoamérica, muchos latinoamericanos y mexicanos también peleando por los primeros puestos. Como fue este fin de semana, el argentino Alejandro Tosti con buenos resultados, el mexicano Bobby Díaz nos volvió a emocionar y por momentos estuvo en la parte alta del tablero. José Jesús Rodríguez, el camarón, un gran referente del golf mexicano, también hasta con Holling One incluido. En el mismo caso en PGA Tour Latinoamérica, varios mexicanos estuvieron en la pelea. ¿A qué voy con esto? A que el golf latinoamericano, no importa en dónde estén presentes, ya sea en Leaf Golf, ya sea en PGA Tour, están levantando la mano y están dando buenos resultados. Una región donde hasta de cierta manera había sido ignorada por los grandes tours y por los grandes nombres a este deporte, salvo algunas excepciones, como por supuesto la de Roberto de Vincenzo, el argentino, que ganó en el Open, en el Abierto Británico. O el Pato Cabrera, que llegó a tener victorias en el Masters y en el US Open. Pero salvo con tantas excepciones, no se volteaba a ver mucho al golf latinoamericano a pesar de que había buenos representantes y por ocasiones buenos resultados. Ahora es completamente distinto. Ahora los mexicanos, los latinoamericanos están triunfando, están levantando la mano y no importa el circuito, los vamos a ver constantemente teniendo buenos resultados. Qué bueno que el golf latinoamericano está de moda, qué bueno que están entregando buenos resultados y se viene desde mi punto de vista apenas lo mejor. Creo que el nuevo Major para un latino está a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Felicidades a Emiliano Grillo por esa gran victoria, pero también felicidades a Sebastián Muñoz y a Vito Pereira por el gran top 5 que tuvieron el Leaf Golf esta semana.